Es momento de seguir sumando información para la tenencia responsable de mascotas y en este caso vamos a hablar de cachorros que siempre nos enternece pero no siempre conocemos cuáles son esos cuidados básicos que debemos brindarles. Para ello estamos con Gabriela Coria, ella es médica veterinaria de acá de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias Gabriela por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Y decíamos, es un tema que nos encanta, nos gusta, todos nos enternecemos cuando vemos los cachorros pero no todos sabemos cómo tenemos que proceder cuando nos sumamos a nuestra casa. Bueno, la decisión de traer un cachorrito a casa conlleva mucha responsabilidad y es donde nosotros hacemos mucho hincapié. Antes de traer un cachorro a casa nosotros decimos siempre que hay que ver en qué situación estamos, cuánto lugar tenemos, qué disponibilidad de tiempo, qué recursos tenemos nosotros para nuestro cachorro. Hacemos también hincapié en cómo está conformada la familia, qué tipo de cachorro vamos a llevar a nuestras casas, no es lo mismo cuando nosotros tenemos niños chiquitos o ya niños más grandes, 10, 11 años, en el cual o los cachorros pueden lastimar a los niños o los niños a los cachorros, jugando siempre. Todas esas son preguntas que hay que hacerse de manera previa y no una vez que los llevamos a casa y darnos cuenta que ese no debería haber sido el que incorporamos. Para evitar todos esos problemas. Y bueno, una vez que ingresa nuestro cachorro a casa, que nosotros hacemos mucho hincapié en la adopción, nos encontramos que no sabemos cuál es el estado sanitario o el plan sanitario que tiene. Entonces, rápidamente tenemos que recurrir al médico veterinario, que es sumamente importante. ¿Por qué? No solamente por la salud de nuestro cachorro, sino por la salud de nuestros integrantes de la familia. Entonces, el plan sanitario debe comenzar con sus respectivas desparasitaciones y esto hacemos mucho hincapié porque los parásitos de los cachorros son zoonóticos. ¿Qué quiere decir? Que ya lo han hablado acá, que nos afectan a nosotros y más que todos nuestros niños, ¿sí? Que juegan, comen, no se lavan las manos. Entonces, hacemos mucho hincapié en la desparasitación y en las vacunaciones, que empiezan después de una adecuada desparasitación. Fundamental en todo caso, llevarlo al veterinario para que él nos marque cómo es el procedimiento que tenemos que seguir. Perfecto. El tema de no sacar a los cachorros a la casa. Bueno, esa es una de las preguntas. Exacto, sí. Hay que pasearlos a los cachorros, hay que sacarlos también a que vayan a la plaza e interactúen con otros perritos. A ver, el cachorro tiene que tener sus tres dosis de vacuna quíntuple, ¿sí? Si no, no está exento a adquirir cualquier enfermedad. Y es sumamente importante, ni que tenga una, ni que tenga dos. Las tres forman parte del plan para que no se nos enfermen. ¿Cuándo se completa ese plan? Bueno, después de una desparasitación adecuada, empezamos con las vacunitas, que es la primera desparasitación, a los 21 días máximo, la segunda, y a los 21 días máximo de la segunda, la tercera. Y ahí recién empezamos a poderlo sacar a pasear. Pero nada, o sea, cuando les digo nada, es no vereda, no plaza. Yo siempre hacemos mucho hincapié porque es muy importante porque la gente no sabe. O sea, no es que lo hace de malo porque no tiene con quién salir de caminar. No sabe realmente y le producimos un daño importante. ¿Hay que bañarlos a los cachorros? No. A ver, si se nos cae en un charco de barro, los tenemos que bañar para limpiarlos, ¿sí? Pero no, no hace falta bañarlos, ¿sí? Por lo menos hasta la tercera dosis de vacunación. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Incluso después, los animales, los perros, no se bañan ni todas las semanas, ni todos los días. Es parte de humanizarlos eso, ¿no? De asumir que también hay que bañarlos diariamente como si fuese un ser humano. No, nosotros cada vez que bañamos nuestro animal, barremos toda la capa de defensa que tiene en la piel, ¿sí? Entonces no es bueno bañarlo todo el tiempo a nuestros cachorros, ¿sí? Bueno, cada 15 días, cada un mes, lo acepto. Pero más de eso, ¿no? Muchos problemas. En el consultorio, sí, caen muchos problemas de piel por hiperhigienización. Respecto a la alimentación que tienen que recibir. Bueno, vienen alimentos balanceados. Es lo ideal, el alimento balanceado. Exactamente, nosotros decimos que una alimentación con alimento balanceado es igual a vida, ¿sí? A muchos años más de vida. No quiere decir que no le podamos hacer de comer a nuestros perros, pero el balanceo de esa alimentación te lo da el alimento balanceado. Hay muchas marcas, hay muchas calidades. ¿La marca, o digo, la calidad va de la mano del precio? Digo, ¿los que son más caros necesariamente son de mejor calidad? Hay muchas marcas que son muy buenas y no necesariamente son muy caras, ¿sí? Bueno, hay marcas líderes que nos manejan un poco los precios, pero bueno, eso hay que hacer, hay que consultarlo con un médico veterinario porque también ahí hay una beta, ¿sí? Es importante. Gaby, por último, te pregunto, ¿los cuidados del cachorro? ¿Hasta qué etapa de su vida se extiende? Perfecto. Mira, el cachorro depende de la raza, en realidad de la raza. Depende del tamaño del cachorro, deja de ser cachorro al año o al año y medio cuando se termina de desarrollar. Un perro de talla chica se va a desarrollar antes, al año ya va a ser adulto. Y un perro de talla más grande, año y tres meses, año y seis meses, ahí ya deja de ser adulto. Deja de ser cachorro. Deja de ser cachorro, perdón. Y es importante tener en cuenta que cuando nosotros adoptamos y llegamos a casa a un animal, es para toda la vida, ¿sí? No es porque deje de ser cachorro o porque, ¿sí? Es sumamente importante y necesita su tiempo y necesita sus visitas al veterinario de cabecera, los chequeos, porque después son más viejitos y necesitamos que retornen para que su vida, calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre ahí, apuntalando eso. Eso es lo que tratamos de sumar desde este espacio, ¿no? Esto de tomar conciencia que no puede ser una decisión tomada de manera rápida. Para nada. Requiere todo un consenso familiar, que cada uno de los integrantes se comprometa. Exacto, exacto. Y él va a ocupar un lugar en la familia, ¿sí? El lugar que tiene que ocupar. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en no humanizar los animales, más que todos los perros, porque después tenemos problemas. Nosotros somos culpables del comportamiento de nuestro perro, ¿sí? Así que, por favor, no humanicemos, que cada uno de la familia tenga su lugar, ¿sí? Gracias por el mensaje. No, por favor. Gabriela, los esperamos la semana que viene. Sí, por favor. Nosotros vamos a seguir ahora.